¿Qué tal Panteras? Yo soy Gaby, yo soy Fernando, yo soy Kenia. ¿Están listos para conocer los eventos que la UBP tiene para ti en este mes de noviembre? Acompáñanos a ver cuáles son. Comenzamos los eventos el 9 de noviembre con el concurso Pull Ups, que lleva a cabo el gimnasio Chicagua. Te esperamos en la explanada del complejo Kukulcán. El 11 tendremos la Expo Emprende en la cafetería del complejo Tlaloc, donde podrás conocer los productos de los emprendedores de la UBP. También el 11 Difusión Cultural tendrá el evento Mira Quién Baila, donde podrás sacar tus mejores pasos. Puedes participar solo o en pareja, aún estás a tiempo de inscribirte. El tercer Congreso Multidisciplinario de Artes y Humanidades titulado Transculturalidad de la Identidad Profesional a las Tendencias Globales Será el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Posada Señorial. ¡Nos vemos ahí! El 22 y el 23 tendremos el 23º Congreso de Ingenierías, donde el tema principal será el reto de la ingeniería y la innovación tecnológica para dinamizar la economía. Este se llevará a cabo en el Hotel Posada Señorial. La Coordinación Editorial trae para ti la presentación del libro Las Aventuras de Blackie 1, La Espada Serpiente, de Marco Melara, este 28 de noviembre en el Aula Coatloxcoapan. ¡No faltes! Servicio Médico te trae la Semana de la Salud, del 28 de noviembre al 3 de diciembre, donde podrás realizar diferentes actividades para promover los hábitos saludables entre la comunidad UBP. Y hablando de hábitos saludables, el Gimnasio Chicago te invita a su seminario Life Fitness, donde aprenderás cómo puedes llevar una vida más sana. Te esperamos el 30 de noviembre en el Auditorio Cuculcán. El Comins 2022, que es el primer congreso multidisciplinario de Innovación, Networking y Sociedad, perteneciente a la División de Negocios, Hospitalidad y Ciencias Sociales, será este 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Hotel Posada Señorial. ¡Gibby! Estamos listos para irnos. ¿Pero y Fer? ¿Dónde está? Chicas, ¿qué tal les pareció la cartelera? ¡Excelente! Recuerden que si tienen alguna duda o algo de su interés, envíenos inbox. Recuerden que su participación es muy importante para su crecimiento académico y personal. Nos vemos hasta la próxima, Panteras. Y recuerden que en UBP, ¡lo hacemos realidad!